Así piensa Frédéric Martínez El Pachá Así piensa Frédéric Martínez El Pachá Yo pienso que Gonzalo Castillo lo cuida a Dios Siempre van a existir los accidentes Lo que voy a decir, Capel, pueda que suene cruel Pero hay una realidad que está ahí Cuando uno se monta Oscar Corniel en una bicicleta Está expuesto Verónica Gray a caerse de la bicicleta Si tú te montas un vehículo, según las estadísticas Hay más accidentes de tránsito que de aviones Si te montas un motor, Héctor, te estás poniendo a caerte Este país ha llorado y el mundo, el fallecimiento de esas nueve personas Esa joven, hermano, gracias Esa joven, azafarta, sobrina de Eduardo Estrella El presidente del Senado Gonzalo Castillo, un hombre que yo conocí Que quiero mucho y respeto mucho Y su hijo Ale Castillo, mi amigo Tito Es una empresa de prestigio Una empresa que tiene 30 años Freddy, si no es la más importante en Latinoamérica Y en el Caribe Porque el pueblo perece por falta de conocimiento El idosa es la compañía que regentea las giras de Jay-Z, Rihanna, Bad Bunny, Ozuna De la mano de Santiago Matías Lofo Que han logrado hacer una conexión con los cantantes urbanos Verónica Hasta el punto, Tatiana Que es el idosa la compañía más importante Y ellos han enviado un comunicado Que habla sobre Esta situación que presenta el idosa Y que mucha gente lo ha querido hasta cuestionar Ahí observamos en pantalla el comunicado Donde ellos hablan Real y efectivamente De que una empresa que tiene 30 años De que la empresa dominicana elidosa Está muy afectada por el trágico accidente ocurrido Este miércoles con una de sus aeronaves Al mismo tiempo que garantizó Que sus operaciones son seguras Y da un fe y cumplimiento a las leyes y normas De seguridad operacional Yo debo confesarle al país Que no tengo Eh mamá, la voy a jugar aquí ¿Qué? La voy a jugar, dame aquí Se está investigando Pero el piloto pidió Aterrizar a una base aérea De aquí de la zona oriental En San Isidro Y se le negó Y si ese avión Con la emergencia Hubiera aterrizado En San Isidro Habían estado vivos los nueves Los nueve Que lamentablemente Tres tripulantes Y seis personas Involucrando a mi amigo Mubi Que me quería muchísimo De Puerto Rico Era loco conmigo Era de que yo era su fanático Él era mi fanático número uno Me decía él siempre cuando me veía Entonces si eso se descubre Si todavía estamos penalizando Una maldita vaina De color político Estamos jodidos Si eso Se descubre Se investiga Y es verdad Este país va a coger fuego Va a haber problema Y yo no culpo al presidente Ni culpo a ninguno Pero si eso realmente Se descubre Silencio en el estudio Escarlen Por favor Dame un programa de televisión Señores Eso es grave Porque hay nueve muertos Ah porque la pistola Se le salió el tiro Pero el padrino está muerto Silencio Pero please Que esto no es súper meridiano Respeta Buen programa Tienen el mejor equipo El mejor Mal dirigido Pero a mí Esto coge Estamos en emergencia No vamos a caer No No podemos dar permiso Mire mi hermano Mire Mire mi hermano El matar no se acaba Negarle un estado De emergencia Tuvo que desviarse Y coger para las Américas Porque no tenía opciones ¿Quién va a querer Que uno sea accidente? Pues es una locura Yo hoy la vida Me da la oportunidad De sacar la cara Por Gonzalo Castillo Un empresario privado Un empresario exitoso Coño joderlo Con una vaina Mira Han querido politizar Ese accidente ¿Y quién va a querer Que alguien muera O que alguien Y más su empresa Que está siendo afectada? ¿Quién es? Ese malismo ese también No, ese mi hermano Dime mi amor Te amo Defendiendo a Gonzalito Aquí que lo quieres Dime, te amo Dime Yo soy tuyo Treinta años probado Dime Papá ya te la nega Suelte, suelte Suelte el súper meridiano Suelte No es pa' pegarle Porque la gente sepa Que está en el aire Eso es truco Aprende Te falta mucho para aprender Te amo Ponla a todos a hablar Ponla a todos a hablar Ponla a todos al súper meridiano Que no la dejan hablar Después que tú la pongas La pongo yo Abusador Te amo Te amo Carlos Te amo Carlos Dile a Rancel Que le dijo a mí Que no se le olvide Te amo Es que yo fin que lo metí en esto Es ingrato Malagradecido Me debe su carrera Carlito te amo Entonces en conclusión Yo hoy en mi último día Yo no sé si Domingo Bautista Va a venir aquí los sábados O va a venir Capela A hacer el programa Yo me respiro de esta vaina Amigo no aguante más Me voy ya Yo no voy más Dos jalones que me dio corazón Ayer yo no me voy a morir de esto Me voy No aguanto más Esta ha sido la Así Piensa Cachicha.com Y mucho más Te veo Frédéric Martínez El Pachá Así Piensa Frédéric Martínez El Pachá